La luna viene saliendo Pero siempre, siempre Te espero en la madrugada Pero si no viene pronto Ay, la pena me va a matar ¡Ojula! ¡Oye, qué lindo! ¡Colombia! ¡Qué bella eres! ¡Brullaba! ¡Anda! ¡Con sabor! Yo la espero siempre, siempre La espero en la madrugada Ay, pero si no viene pronto La pena y me va a matar Este canto es el lamento De un alma atormentada Y el triste canto de un hombre Porque lo dejó su amada ¡Oye, qué lindo! ¡Puede que lo digan ¡Ella! ¡Ese es para ti! ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella, caballé! ¡Juega, guancho! El gordito de Centroamérica El gordito de Centroamérica Gracias por ver el video.